Desde Rosario, Jimmy Clap Jimmy Club o Jimmy Clap? No, con un, con un En ese momento yo estaba viendo muchas películas Esa sensación de estar atrapado, viste Si Fabio fuera francés o americano estarían todo el mundo hablando de él Si Fabio fuera francés o americano estarían todo el mundo hablando de él